¿Qué tío? ¡Miráores Martínez, por arriba! ¡Quiero no he llegado! ¡Miráores Martínez! ¡Miráores Martínez! Ya sabía que a Marquinhos que jugar adelantado, claro. Una pelota que se metía, mirá la desesperación de Calías, una pirueta. Una especie de chelera, fría de chilena, el único recurso que tiene la única counter-attack and they've got Swansea City out